Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien de salud. En este vídeo te traigo la instalación de un switch de Kappa 2 y Ubuntu Docker en GNS3 corriendo con máquina virtual en VirtualBox y adicional voy a hacer un laboratorio para probar los dos dispositivos que vamos a instalar, hacer una prueba de laboratorio. Te muestro la versión de GNS3 que tengo corriendo, es la última fecha de hoy, 2.2.32 y aquí te muestro la máquina virtual que está corriendo también. Ok, lo primero que voy a hacer es, voy a instalar un switch de Kappa 2, este que está acá, es la instalación que voy a hacer. Este lo consigues en internet, esta referencia, y también voy a instalar Ubuntu Docker que ya tengo aquí en la appliance. Eso es lo que voy a hacer. Y el laboratorio después. Vamos a Edit, Preferencias. Ese que voy a instalar es un dispositivo IOU, es decir, me dirijo a esta opción que tengo sombreada, lo doy nuevo, Next. Aquí lo que voy a hacer es darle SWL2, un switch de Kappa 2, una nueva imagen. Esta nueva imagen, le digo que es un Kappa 2. Browser, y aquí aparece la imagen. Mira que aquí dice Linux L2, 15.1a. Selecciono Abrir. Esperemos que cargue. Ya cargó, le doy Finish. Aplicar y OK. Sí. Una vez lo instale, sí, lo que voy a hacer es, mira que acá aparece ya instalado, aquí donde dice Switches, sí, un switch de Kappa 2. Una vez aquí, lo que voy a hacer es, vamos a mirar aquí la configuración del template, sí, los adaptadores, sí, dice que tiene cuatro, muy bien, pertenece a la categoría Switches, OK. Y, mira que tengo dos VLANs, sí, que es la prueba que voy a hacer. Y los clientes van a hacer Ubuntu Docker. Una vez tengo este switch aquí, te voy a mostrar que hay que hacer un paso adicional. Estos switches piden licencia. Simplemente voy a hacer, simplemente voy a hacerlo para que, para forzar el error, sí, aquí todo, todo bien, pero cuando le doy Start, sí, me va a aparecer un error, sí. Bueno, no apareció el error porque ya esa licencia la había instalado anteriormente, sí. ¿Cómo la instalé, sí? Ya te voy a decir. Tengo el putty, sí, pero antes de abrir el putty, miro la IP, esta IP es la 5601, me dirijo al putty, sí, y abro a través de SSH, sí, 192.168.56.101, sí. Le doy Open, aquí, GNS3, GNS3, sí, es decir, voy a entrar remotamente, sí, a esa máquina virtual, eso es lo que estoy haciendo aquí. Para que cargue, aquí estoy en el putty, sí, estoy en el putty, sí, a través de acá. Y ya de fondo es la máquina virtual, sino que acá se ve más grande, sí. Y tengo acceso remoto para copiar y pegar un comando que voy a copiar. Ok, una vez aquí me dirijo donde dice Shell, sí, Shell, Open Shell, ok. Aquí estoy dentro de Open Shell, sí, voy a darle Clear para limpiar la pantalla. Y ahora sí estoy dentro de Open Shell. Pw, sí, ahí estoy en esa ruta. LL, sí, aquí, si miras aquí, este archivo lo había bajado, sí, no me acordaba, sí. Voy a borrarlo para bajarlo nuevamente. Tú no tienes que borrarlo, simplemente voy a darle Clear. Antes de darle Clear lo voy a borrar, sí. Listo, voy a borrarlo, Clear. Listo. Ese paso no lo vas a hacer tú, ¿listo? Tú simplemente lo que vas a hacer, una vez estés aquí en la Shell, vamos a irnos a este enlace que tengo acá. Control-C. Y simplemente aquí le doy clic derecho para pegar. Listo. Lo que hace Wjet es obtener, sí, como un archivo desde una página web. Eso es lo que hace Wjet. Listo. Le doy descargar, sí, ahí empieza a descargar. Y lo descargó, sí, al 100%. Aquí está. Este es el nombre del archivo, es un archivo de Python. Como es un archivo de Python, tengo que abrirlo con Python, sí. Simplemente voy a darle LL nuevamente. Y aquí aparece el archivo que acabo de descargar, sí. Clear para limpiar la pantalla. Como es un archivo de Python, lo abro con Python, sí. En este caso Python 3. Ya Python 3 viene instalado en esta imagen, sí. O en esta máquina virtual. Mira que aparece la versión 3.8.10. Sí. Ok. Como ya Python está instalado, sí, ya viene en esta versión, o en esta máquina virtual, ya viene instalado. Simplemente voy a correr el archivo, sí. ¿Qué hago yo con esto? Con descargar este archivo y correrlo con Python 3. Lo que hago es que él me muestra la licencia, sí. Entonces lo que voy a hacer es copiar hasta el punto y coma. Sí. Una vez aquí en Putty, por ejemplo, cuando yo copio, simplemente selecciono. Es decir, ya queda copiado. Y me dirijo a GNS3. Aquí en GNS3 me voy a través Edit. Preferencias, sí. Esperemos que cargue. Y aquí me voy donde dice dispositivos iOS con Unix. Y aquí hay un espacio en blanco. Ese espacio en blanco lo doy clic derecho, pegar. Mira que me traje la licencia para acá. Aplicar. Y OK. Eso es lo que tú vas a hacer. Una vez ahí, yo voy a, por ejemplo, apagar y encender. Ya le enciende y apaga de manera normal, sí. Si no instalas la licencia, no te apresura un error, sí. Ese error lo que te dice es que no tiene la licencia instalada, sí. ¿Cómo la instalo? Así como te acabo de explicar, sí. Simplemente, repito, descargo este archivo. Ese archivo lo descargo con esta ruta que aparece acá. Sí. Desde esa página. Con esa línea de comandos. Una vez ya descargado, corre simplemente, sí. Corre el archivo de Python. Sí. A través de esta línea de comandos. Eso es lo que vas a hacer. Y aquí puedo cerrar este putty, sí. Y la máquina virtual queda aquí normal corriendo, sí. Porque lo que hice fue una conexión remota por putty. Aquí, por ejemplo, tengo este router para hacer este laboratorio. Ya este router lo preparé, sí. Es decir, para no ser tan largo el video. Vamos a abrir la consola. Y lo que voy a hacer aquí, simplemente te voy a mostrar show IP interface brief. Lo que hice aquí en este router es esta interfaz física, sí. La subí y creé dos subinterfaces. Porque voy a crear dos vilas en ese switch de capa 2. Sí, eso es lo que acabo de hacer. Vamos a irnos a NS3. Vamos a conectar. F00. Y aquí voy a conectar acá. Listo. Ahí está el switch. Vamos a irnos al switch. A la consola. Aquí abrió la consola, sí. Voy a darle show version. Para que vean la versión del switch. Sí. Esta es la versión del switch que acabo de instalar. Archivo .in. Y simplemente nos dice las interfaces que tiene, sí. Tiene 16 interfaces. Voy a darle show VLAN brief. No hay vilas instaladas, sí. O creadas. Lo que voy a hacer es, voy a crear la VLAN 10. Con este comando. Name. VLAN 10. Sí. Lo voy a llamar exit. Voy a crear la VLAN 20. Y aquí name también VLAN 20, sí. Exit, sí. Ahora lo que voy a hacer es, voy a asociar las interfaces a las VLAN, sí. Es decir, en este caso, mira que este es el nombre de las interfaces. Tiene que estar pendiente. ¿Cómo se llaman las interfaces? Ya la Ethernet 00 la tengo ocupada. Ahora, si miras aquí la topología, una manera de ver las interfaces es activando aquí este ABC que aparece acá. Entonces mira que aquí está la fase Ethernet 00 en el router y Ethernet 00 en el switch. Me dirijo, entonces, otra vez acá a la consola. Ya está ocupada esta. Entonces voy a decirle 010203. Voy a crear un rango, sí. Interface range E. 0101-3. Le voy a decir que switch por modo access, porque va hacia un host. Switch por access VLAN 10. Le voy a llamar ese exit. Mira otra vez el nombre. Es muy importante mirar el nombre, sí. Hasta ahora hice este rango, sí. Para la VLAN 10. Porque este, como va hacia el router, tiene que ser de modo troncal. Sí. Esta interfaz que va hacia el router. Estas tres crean un rango para el cliente. En este caso el Ubuntu Docker que vamos a instalar. Y ahorita voy a crear la 101112. Sí. O si quiero lo hago así. 11113, si quiero. Vamos a hacerlo así. Crea un rango. Ethernet 11-3. Switch por modo access y switch por access VLAN 20. NDWR, sí. Para guardar. Pero no se te olvide que falta colocar la interfaz. Ethernet 0.0. De modo troncal, sí. A través de este comando de. Switch por modo troncal, sí. Aquí nos dice que. Hay que darle este comando primero a Switch por. Vamos a mirar acá un momentico. Sí. Sí. En el caso de Switch por modo tron. Sí. Dot 1Q. Ahora sí. Switch por modo tron. Sí. Entonces, es muy importante. Dar ese comando, sí. Sí. Ya subió. Sí. Entonces, este switch. En este caso, este switch es un capa 2, sí. Pero mira que este comando. Cuando le di el comando de. Switch por modo tron. Sí. Apareció como. Eso es el error que me aparecía, sí. Que el encapsulamiento está como automático, sí. No puedes configurar modo tron, sí. En este caso, lo que hice fue. Lo puse en este tipo de encapsulamiento, sí. Antes de darle ese comando de switch por modo tron. Mira que son estos dos. Sí. Primero este, en ese orden, sí. Es muy importante. Y después, sí. Switch por modo tron, sí. Es muy importante para este tipo de switches darle los dos comandos, sí. Repito. La interfaz es E00 que va hacia el router. Desde el switch, sí. Primero ese comando. Y después, switch por modo tron, sí. E00. WR. Hice muy bien. Ahora, show VLAN brief. Y aparecen entonces las interfaces, sí. La VLAN 10 y la VLAN 20. Sí. Muy bien. Vamos a darle en showroom o showstar porque guardé. Sí. Entonces, vamos a mirar. Aquí están las interfaces. Mira que aquí está la Ethernet 00 que va hacia el router de modo troncal. Listo. Bien. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, me voy a router. Simplemente voy a configurar aquí telnet. Ya sabemos que es una conexión remota insegura. Es simplemente para hacer una prueba, sí. Voy a llamarle Cisco. Cisco, Cisco, Cisco. Voy a llamarle simplemente. Sí. Login local. Transport input. Y voy a configurar un DHCP para hacer el laboratorio más completo, sí. IP DHCP exclude address. Si, bueno, aquí no acepta la coma. Vamos a hacerlo 21. Bueno, la 21. IP DHCP. Pool. VLAN 10. La network. Alexis. Ahí creé un pool para la VLAN 10. Voy a crear un pool para la VLAN 20. Simplemente utilizo la ayuda del sistema operativo de Cisco. Es decir, busco el historial de comandos subiendo la tecla del teclado, la tecla hacia arriba del teclado, sí. La flecha hacia arriba. La flecha hacia arriba. Y aquí simplemente. Listo. NDWR. Y show start. Sección de DHCP. Listo. Entonces. Esto lo que me muestra es el show start. Pero que me muestra la sección de DHCP. Sí. Mira que aquí está. La exclusión de los gateway. Y la creación de los pool. Uno para la VLAN 10. Otro para la VLAN 20. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora. Me dirigo a GNS3. Y ahora sí. Voy a pegar las interfaces. Toca meter el Ubuntu Docker. Sí. Mira que aquí no está. Vamos a crear el Ubuntu Docker. Lo que voy a hacer es. Si tú miras aquí. Ya aquí tengo la. En la Plains. Descargado. Sí. Este archivo. Ese archivo lo descargas acá de la página de GNS3. En la sección de Mark Place. Ahí te diriges a Plains. Y busca su Ubuntu Docker. Sí. Este es el nombre de AdDunload. Como es un Docker. Es un archivo liviano. Sí. Pero es un Linux. Sí. Es un Linux. Pero liviano. Sí. Ok. Lo que voy a hacer ahora es. Me voy a File. Importo de la Plains. Ese Plains lo tengo acá. Aquí está. Abre it. Next. Finish. Ok. Mira que aquí está. Pero una vez aquí. Si no lo llevo al área de trabajo. No lo ejecuta. Sí. Eso se hace solamente la primera vez. Sí. Y una única vez. Voy a llevarlo al área de trabajo. Y él simplemente va. A instalar el Docker. Sí. Vamos a llevarlo. Y si miras ahí. En la parte superior derecha. Empieza a instalar el Docker. Sí. Los errores en GNS3. O siempre tiene que aparecer en GNS3. El color verde. Sí. Es como exitoso. Si aparece algo rojo. Tienes problemas. Tienes un problema. Otra cosa importante. Si tú miras aquí. Donde dice Server Summary. En la parte. Media. Derecha. Aparecen las dos máquinas virtuales. Sí. Es decir. Los dos bombillos en verde. Sí. Quiere decir que están buenos. Sí. Entonces no deben aparecer en rojo. Porque falla la GNS3. Listo. Ya instalé el Docker. Mira que rápido. Ahora sí está listo. Y voy a pegar otro del otro lado. Mira que ya no lo instaló. Porque ya lo instaló por primera vez. Es decir. Eso se hace una sola vez. Entonces lo que voy a hacer es simplemente pegar las conexiones. Aquí va para acá. Y esta. Esperemos la otra. Lo puse en la 1. Sí. Entonces miremos las conexiones como son. Sí. Este es el título del switch. Y estas son las conexiones. Si tengo dudas. Simplemente reviso el JoyPaintFabBrief. Y verifico que para la VLAN 10. Está la 0.1. Y para la VLAN 20 la 1.1. Vamos a mirar. JoyPaintFabBrief. Entonces la VLAN 10. La 0.1. Y la 1.1. VLAN 20. Es muy importante. Esto. Porque la mayoría de los errores se cometen. Es porque la gente. Pega el cable. O conecta el cable. En el puerto que no es. Sí. Es decir. El puerto que no está reservado. Hacia esa VLAN. Ok. Lo que voy a hacer aquí es. Como tengo un DHCP. Voy aquí. Darle clic derecho. Y primero. Si quiero. Le puedo. Cambiar como el nombre. Vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a ponerle. Ubuntu. Y la en 10. Ok. Aquí está. Y ahora sí. Clic derecho. Edit Confi. Como es DHCP. Simplemente. Le quito el numeral. A las dos últimas líneas. Es decir. Las descomento. Sí. Te repito. Las últimas dos líneas. Las descomentas. Le quitas el comentario. Sí. Es decir. Ese numeral. Y guardo los cambios. Sí. Una vez ahí. Le doy. Start. Sí. Voy a darle otra vez. Start. Ok. Voy hacia el otro lado. Sí. Aquí lo que voy a hacer es. Clic derecho. Cambiar nombre. Sí. Y vamos a hacer lo mismo. Ubuntu. VLAN 20. Aquí está. Lo bajo. Clic derecho. Edit Confi. Hago lo mismo. Sí. Me dirijo hacia las dos últimas líneas. Quito el numeral. Quito el numeral. Muy bien. Guardar. Y enciendo el Docker. Sí. El Ubuntu Docker. Y si no enciendo la primera vez. Lo doy otra vez. Ahí está. Simplemente. Lo que voy a hacer es irme a la consola. De este. Como ya está encendido la consola. Esperemos que ahora. Ahí está abriendo. Y vamos a la consola del otro. Sí. Y esperemos que ahora. Ahí está. Voy a las consolas. Entonces si miro aquí en la consola. Aquí me dice que me entregó la 10.2. Sí. Mira que dice. Mali. Fconf. Sí. Esto es un linux. Mira que aquí está la. La 10.2. Sí. La entregó. Es decir. Yo puedo ya hacer pin. Hacia router. Que es la 10.1. Ahí pin. Y también. Hacia la 21. Ahí pin. Control C. Clear. Telnet. Punto 21. Sabiendo. Bueno. Vamos a hacerlo. 21. Puede ser 10.1. O 21. Recuerda que estoy en el cliente. De la VLAN 10. Cisco. Cisco. Sí. Ahí estoy en R1. Show. Showroom. O showstar. Sec. DHCP. Simplemente para que veas que. Físicamente me encuentro. En el Ubuntu de la VLAN 10. Pero lógicamente estoy en el router. Conectado remotamente por. Telnet. Que es una conexión insegura. La segura se llama SSH. Ok. Lo que voy a hacer aquí. Aquí me. Vamos a mirar aquí. IF Confi. Y aquí me dio. La 22. Sí. Y si miras aquí. Estoy en la VLAN 20. La 22. Clear. Hago un pin. 10.1. Hay pin. 21. También hay pin. Clear. Clear. Y voy a hacer un pin. A la 10.2. Sí. Que es el otro. El otro punto docker. Clear. Telnet. Sí. Aquí tabulas y te da telnet. Sí. En este punto docker. Voy a entrar por la 10.1. Sí. Mira que estoy en la VLAN 20. Voy a entrar por la 10.1. Cisco. Cisco. Sí. Estoy en R1. Show. IP. Interfaz. Brief. Ahí estoy. Sí. Repito. Físicamente estoy en el Ubuntu VLAN 20. Pero lógicamente estoy en R1. Remotamente por telnet. Sí. Y esta es la topología instalando un switch capa 2. Sí. Con VLAN. Sí. La topología que les prometí. Si te gustó el video. Sí. Te invito a que te suscribas a mi canal. Miguel Ángel Medina. Gracias por la suscripción. Y unirte a esta gran academia. De carácter público libre y abierto. Sí. Te repito. Ubuntu Docker. Instalación. Y también switch capa 2. Con licencia. No te olvides que la licencia. La ubicas aquí. Edit preferencias. Y aquí. Donde dice. iOS on Unix. Ahí aparece la licencia. Sí. Esperemos que cargue para mostrar. Ok. Esto es GNC3. Vamos a ir cerrando aquí. Estas tres. Cerramos aquí. Las consolas. Y simplemente. Aquí estará un poco lento. Pero esto. Quería mostrarles entonces. Este video. Espero entonces. Se encuentren muy bien de salud. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.